Hola amigas, bienvenidas a un video mas, espero se encuentren super bien el dia de hoy les traigo un video algo diferente les voy a estar compartiendo un vlog, un paseo familiar ayer estuvo llegando mi cuñada de visita llego anoche y el dia de hoy pues vamos a aprovechar para salir a pasear vamos a ir a la presa de la boca que esta en Santiago, Nuevo León nos acabamos de levantar, queremos aprovechar pues todo el dia por eso traigo la cara un poco hinchada asi que amigas pues espero que me acompañen en este video y que les guste mucho te echemos en otra lo llenas amor saluda nomas sale asi hola aquí me voy a bajar corriendo porque si no se olvidaron hace un tiempo que los vieron trabajando ya estamos por llegar y nos paramos a comprar un pollito asado también mi cuñada trajo taquitos de la ciudad de Nuevo Laredo son unos taquitos típicos de allá son de papa y de frijol, super sencillos pero están super ricos la verdad que nos encanta y cada que vamos para allá es lo que compramos para estar almorzando ya estamos por llegar a la presa de la boca que está en el municipio de Santiago, Nuevo León al sur de la ciudad de Monterrey vamos a ver que tal está porque hace mucho que no venimos aparte con lo de la sequía este que pues si estaba super seco la presa ya que esta presa pues abastece a la ciudad de Monterrey y el área metropolitana vean pues ya llegamos vamos a comer porque ya traemos muchísima ambre chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Después del paseo en lancha nos estuvimos viniendo un ratito a la orilla de la presa. Hay maquinitas que tienen alimento para los patitos. Les pones una moneda y pues te sale bastantito. Ahí estuvieron los niños pasando un rato, nosotros también. Y de verdad que pues sí, la tarde estaba bien bonita. Estaba nublado, de ratito salía el sol, pero estaba súper agradable. ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¡A la cola de caballo! Ahora vamos rumbo a conocer la cola de caballo. También está cerca de aquí de la presa de la boca. Está como a 10 o 15 minutos. Oigan, pues ya hemos llegado. Vamos a ir a la cola de caballo. Espero que les esté gustando este video. La verdad que es la primera vez que trato de estarles grabando así como un vlog familiar. Un paseo más que nada. Y pues espero que me sigan acompañando. Oigan, pues vamos a la cola de caballo. Vamos a ver si no está muy lejos porque la verdad nunca he venido. Y pues nos vamos a ir ya ahorita caminando. Ya estacionaron la camioneta aquí abajito. Y pues a ver. Y pues vamos a ver cómo está. Como quiera, pues sí ha estado lloviendo un montón. Así que, pues esperemos que sí esté corriendo agua pues para disfrutar bien la vista. Estuvimos encontrando a estas personas que te apoyan con el recorrido. Y pues súper bien porque comentan que pues también hay así como lugares que están muy escondidos. Entonces ellos nos van a estar guiando para estar visitando todo. Dale, Karen. Súbete. Súbete. Oigan, miren, desde aquí se ve la presa de la boca. Allá es donde estábamos ahorita. ¡Papá! 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 Gracias. El agua está súper helada y Oscar fue el único que se animó a entrar. Mi teléfono se siente bien fresco. Se siente bien fresco, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También les quería comentar que la prima de Oscar y de Olga está haciendo videos aquí en YouTube y quiero pasar a invitarlas a su canal. De hecho, ¿verdad? Bueno, sí, sí, ¿verdad? Les invito a miros, ¿verdad? Les invito, sieties, es ahí, hacéis mucho, ¿verdad? bye